Estamos ya con el congresista Alberto Quintanilla, él hace parte del Frente Amplio en el Congreso de la República, es congresista por Puno, fue congresista también en el 90 y el golpe de Estado hizo que dejara de serlo, entonces tiene mucha experiencia también en el manejo parlamentario. Con esta Quintanilla, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días a los amables televidentes y oyentes de No Hay Derecho, buenos días a la clase de la Cámara. Gracias por venir. Bueno, voy a retomar un poquito las cosas que conversaba con el Congreso de Lescano, obviamente más desde el punto de vista del Frente Amplio. El caso este de la posible interpelación al ministro del Interior, a propósito de lo que ha pasado con Movadef y de esta marcha que se hizo dentro de la marcha que hizo la CGTP y que se habla apología, en fin, ya toda la historia la conoce nuestro oyente porque le he comentado bastante. ¿Le parece a usted que está bien que lo interpele? Inclusive hay algunos congresistas que han dicho que hay que censurarlo sin interpelarlo, o sea, el tan serio es lo que está pasando que este ministro se tiene que ir a su casa. Bueno, yo estoy de acuerdo con el que se le interpele. Creo que es una institución democrática que ayuda a que conozcamos más en detalle los problemas y entendamos mejor, pero de ahí a la censura hay que escuchar las explicaciones y no creo que todavía se justifique una censura, salvo que después de la interpelación conozcamos algo más, o conozcamos más cosas que nos lleven a la censura, ¿no? Inicialmente no. El otro día, digamos, por lo general la congresista Alcorta pues tiene los decibeles un poquito más altos que cualquier otro de sus colegas, pero el otro día tuvo un maltrato al ministro, o sea, digamos, uno puede criticar al ministro y creo que va sombrío, hay varias cosas que uno le puede... Pero le dijo usted, y esto que está acá, vayan a su casa, usted no sirve para... O sea, de alguna manera, y ha sido una de las que más claramente ha dicho este ministro, ya se tiene que ir. Y me parece que se ha regresado un poco al tono de Consavedra en su momento, más que con Vizcarra inclusive, creo que con va sombrío. ¿Cree que el fujimorismo pueda saltarse con Garrocha o la interpelación ir a la censura o, digamos, ir a la interpelación solo por la formalidad porque ya tienen claridad en la censura? Bueno, yo creo que en el fujimorismo están volviendo a aparecer con más fuerza los sectores autoritarios, más conservadores y más autoritarios y además que no terminan todavía de entender que estamos viviendo en democracia y que hay un juego y equilibrio de poderes. Creo que las declaraciones de la congresista Alcorta, como me imagino también opinarán similarmente de Becerril, son bastante agresivas y no convenientes en el juego político democrático. Ahora, pero, ¿qué le parece, con esta gestión que usted tiene experiencia, no solo ahora en el Congreso, sino en la defensa política, basta, digamos, de muchos años, el hecho de que, es dramático lo que va a decir, pero era cierto, el desastre y la tensión en emergencia y todo lo que se generó, reubicó al gobierno políticamente mejor, le hizo subir 11 puntos en un poquito más de un mes, pero daría la impresión, como he comentado hoy día temprano, que las cosas han regresado a la normalidad. Ahora se ve otra vez un gobierno que no marca la agenda y más bien el fujimorismo ha avanzado de una manera que ni siquiera antes del desastre. ¿Por qué? ¿Qué le parece eso? Lo que está ocurriendo, en mi opinión, es que las fuerzas políticas se están alineando en el manejo de la política económica del país, ¿no es cierto? Y en eso hay una coincidencia básica entre el fujimorismo y el peruano por el cambio, de Peruano Kuczynski. Y en este sentido, por ejemplo, con la aprobación de esta comisión de reconstrucción con cambio, como se le denomina por parte de ellos, es, en mi opinión, casi un minigolpe de Estado, porque están concentrando en el manejo de este presidente de la comisión de reconstrucción, el manejo de gran parte de la economía, ¿no? Son, se dice que son 20.000 millones de nuevos soles. Exactamente. Es una cifra que comparada, digamos, es casi la totalidad que manejan los gobiernos regionales por su lado o la que manejan los municipios por su lado. O la reserva que tenemos como Perú, que son 80.000 y un poquito más de dólares. Claro, es casi la totalidad de reservas, que me parece, digamos, realmente inconveniente, porque debe aprovechar esta coyuntura que hay que reconstruir o hacer para hacer bien las cosas. Y parte de hacer bien las cosas es realmente hacer que las instituciones funcionen. O sea, esto es una crítica directa a los gobiernos regionales y municipales. Se les está diciendo, ustedes no sirven para casi nada. Pero no se han pronunciado los gobiernos regionales diciendo, oye, nos están quitando. Digamos, ahí lo que pasa es que los gobiernos regionales y los municipales están presionados. O sea, si es que se enfrentan al gobierno, corren el riesgo de que no se les facilite las inversiones que ya tienen programadas, que son pocas, pero las tienen. Entonces yo creo que hay una suerte, en mi opinión, de concentración del poder inconveniente. Y en eso es que el fujimorismo busca presionar para sacar alguna tajada mayor en el manejo de la política económica del país. Creo que ese es el punto que está con este nuevo endurecimiento que ha habido en los últimos días por parte del fujimorismo en relación al gabinete del gobierno del PPK. Ya, de acuerdo. Pero también hay otras cosas de principios básicos del sistema democrático que no tienen que ver con la economía. Libertad de expresión, por ejemplo. Han presentado proyectos que son, la verdad, bastante amenazantes para la libertad de expresión. El tema esto de todo lo que han revolado del 1323 en términos de la perspectiva de igualdad y oportunidad. O sea, ya si en un país no estamos de acuerdo que hombres y mujeres tengan que dar la oportunidad, ya es un asunto de una naturaleza. El tema de la minería ilegal que quieren quitar del crimen organizado. Lo que quiero decir es, y mi pregunta tiene que ver con eso, ¿no es que en el caso del fujimorismo en la campaña terminó muy empeñado con determinados sectores que hoy día le están exigiendo pues que elegirle a su favor? ¿No ve un poco de eso o cree que...? Bueno, yo creo que cuando decía que hay una ruptura, un realineamiento en torno al modelo económico también tiene que ver con el manejo de la política, ¿no es cierto? Pero ahí hay una diferencia entre lo que maneja en el plano político Pedro Pablo Kuczynski con el fujimorismo, porque si no prácticamente sería un solo partido. El fujimorismo es mucho más autoritario, ¿no? Mucho más intolerante. Entonces ciertamente le está saliendo eso y además le está... Yo creo que ellos están calculando que en el 2021, en las próximas elecciones generales, ciertamente van a tener algunos problemas si es que su lideresa, Keiko Fujimori, no comienza a liderar ciertas cosas en el país y bueno, lo que ellos más saben hacer es ser autoritarios. Entonces tienen una posición autoritaria y quieren que, me imagino, eso abra las posibilidades de que Keiko Fujimori recupere el liderazgo. Pero yo creo que... Con dureza. Con dureza. O sea, ellos han razonado, han dicho, hemos perdido dos elecciones por ablandarnos un poco, mejor retomemos nuestra esencia, digamos, por decirlo de alguna manera. Están regresionando, digamos, a su esencia. Yo creo que eso es el cálculo político de ellos. Que eso les va a salir bien o no, yo creo que les va a salir mal. Bueno, que miren Francia, ¿no? Claro, o sea, esta sorpresa de dos tercios para Macron y un tercio es una diferencia sustancial que la verdad a mí me ha sorprendido. Yo creía que iba a ganar, pero no con tal contundencia. Ya, bueno, pero digo, los Fujimoristas deberían ver un poco eso, porque además, Le Pen con Keiko, digamos, con el Fujimorismo tienen un poco algún denominador común, ¿no? Padre, hija, autoritarismo, un poco extremismo, en fin, digamos, ahí puede ser. Pero quiero preguntarle, por otra cosa, se dice que en el Fujimorismo hay también algunos quiebres, algunas rupturas, algunas grietas. Kenji Fujimori, por ejemplo, cuando se vote el tema este de la posibilidad de que su padre, junto con otros, vaya a pagar el resto de su pena en su casa, se dice que el Fujimorismo se puede partir en la votación, no van a votar uniforme. Y por eso es que había un endurecimiento con el tema de mantener la ley del transfugismo, más en la lógica de, así no te guste, te tienes que quedar obligado el Fujimorismo. ¿Usted cree que si esa ley no existiera, el Fujimorismo sería tan sólido como parece en términos numéricos? No, yo creo que el Fujimorismo tiene bastantes grietas y debilidades a su interior. O sea, por lo pronto, digamos, no se les conoce, digamos, explícitamente una defensa del modelo. Está el modelo, pero no salen a defenderlo. O sea, no vemos a Keiko Fujimori defendiendo el modelo, defendiendo por qué debe ser la conducción del país de tal a cual manera, o cómo hacerlo. Ciertamente, digamos, ellos necesitan este corsé, que es, entre comillas, la modificación del reglamento para combatir el transfugismo, porque ciertamente, digamos, se les pueden salir varios. Pero yo no creo que, por ahora, en una próxima votación se exprese y vayan divididos. Va a haber ahí tensiones, va a haber ciertamente fisuras, pero van a mantener al interior. Creo que todavía tienen la capacidad de mantener unificada la actuación y las votaciones dentro del Fujimorismo, pero cada vez esto va a ir seminando, ¿no? Ahora, si para el Fujimorismo, esto que han llamado la ley del transfugismo, es casi para obligar y ponerle candado a la puerta para que nadie salga, en el caso del Frente Amplio, el hecho de que exista, o digamos, mejor al revés, si no existiera esa ley, ustedes ya se hubieran, digamos, convertido en dos bancadas, también es al revés, ¿no es cierto? Es probable, sí, y también hay una lógica, digamos, de algunos cálculos autoritarios. Sí. Que yo espero, digamos, de que eso se corrijan en los próximos días, ¿no? Porque, a su vez, el recurso que antes comentábamos respecto a la acción de inconstitucionalidad de esta modificación está suscrito por la casi totalidad, la totalidad de los del Frente Amplio, ¿no? Se han firmado casi todos, faltan un par que no estuvieron presentes en el momento que se reconoció la firma, lo cual significa que tenemos todavía puntos en común sobre ese tema. Ya, pero, a ver, a ver, pero estar de acuerdo con que se declara inconstitucionalidad la ley de transfugas no es un punto a favor del Frente Amplio, sino que puede ser más bien lo contrario, que dicen, ojalá de una vez esto se declara social, para partirnos de una vez. Es decir, es la unidad para la división. Pero eso no pone ante un reto, o sea, el reto es mantener la tolerancia dentro de un Frente Amplio. Pero es posible, congresista Quintanilla, no tengo su experiencia. Yo creo que es bien difícil, pero es el reto, es el reto. O sea, si nosotros pasamos, digamos, como Frente Amplio y no nos dividimos sin que exista esta limitación, salimos fortalecidos. O sea, yo creo que Marco Arana tiene que entender que él tiene una gran oportunidad, que hasta la fecha la está desperdiciando, de liderar una alternativa de cambio en el país. ¿Por qué la desperdicia? O sea, porque está abocado de repente a cosas que no son las... ¿Por qué? A ver, ¿cuál es su... Yo creo que lo que pasa es, digamos, que no... Le falta un poco ubicarse en la coyuntura, entender el papel que puede jugar el Frente Amplio y entender el papel que él, como líder de Tierra y Libertad, que a su vez es la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio, podría, digamos, liderar en el país. Esa incomprensión, me parece, digamos, que lo limita, pero espero, digamos, que... Ahora, pero, digamos, si uno está medio desubicado en el contexto, alguien lo puede ayudar a ubicarse. Pero, de repente, y le pregunto, no es eso, porque además tiene que ver con algo que, me acuerdo usted dijo, creo que en algo... Que más bien es la propia personalidad, que es medio... Medio yo soy por encima de todo, medio mesiánica, dijo creo que usted en algún momento... Sí, utilicé ese adjetivo, pero yo creo, digamos, que también él está ante el reto de poder demostrar de que esas apreciaciones no eran ciertas o él tiene la suficiente capacidad para, siendo ciertas en un momento dado, superarlas más adelante, ¿no? De acuerdo, pero no... Es un buen momento, en mi opinión, y que espero tampoco lo desperdice, pero, claro, cada situación que te pone al fin, al filo de decidir, o decides avanzar, o tomas una decisión que te hace retroceder, y tiene la oportunidad de avanzar. Ahora, en el conjunto de las decisiones que se han tomado en el Frente Amplio, frente a los temas más importantes del país, ¿usted siente que Marco Arana ha optado más por regresionar, o por, digamos, afianzar este perfil que usted dice? Yo creo que hasta la fecha, digamos, un poco... Está perdiendo la oportunidad de ponerse, como vuelvo a repetir, en el liderazgo de un gran cambio, de una gran unidad. Claro, eso tiene sus límites, porque si va a continuar con una práctica autoritaria y de no apertura, entonces eso le va haciendo retroceder más. Pero esperemos que en esta nueva prueba, en que la política nos pone en los próximos días, él sepa ponerse por delante. Un buen liderazgo de Marco Arana en la bancada, que no significa que la bancada haga lo que dice Marco Arana, sino que, digamos, él exprese en la práctica una voluntad de diálogo, de debate, de estar en los temas principales. No podría, porque esa es la otra discusión, opacar un poco a Verónica Mendoza como la lideresa, no sé si usted cree natural, pero de ese sector de izquierda, que el último proceso electoral dio una sorpresa, de la cual, digamos, ustedes son parte también, ¿no es cierto?, los 18 congresistas, o ¿cuántos congresistas tienen? 20 congresistas. Somos 20 congresistas. 20 congresistas, imagínense. Yo creo que ciertamente, digamos, esa coyuntura que tú señalas, sería una buena oportunidad para que Verónica Mendoza también impulse, o sea, digamos, no hay que buscar consolidar liderazgos en base a la ausencia de otros liderazgos, sino hay que hacer que más bien todos los liderazgos avancen y Verónica Mendoza destaque dentro de todos ellos, ¿no? O sea, Verónica Mendoza debe ser la de consolidarse como una buena alternativa, como candidata a la presidencia en el país, no porque haya ausencia de candidatos, sino porque ella es mejor que el resto. O sea, diríamos, diría usted que no debería Verónica Mendoza tener miedo a la competencia dentro del sector del izquierdo. No debería tener ningún miedo, y más bien favorecerla, y bueno, yo hasta la fecha lo vine haciendo, ¿no? Ella le ha dado, y le da bastante espacio, por ejemplo, al liderazgo de Marisa Clave, ¿no? Y otros son dirigentes ahí. Creo que eso es positivo, o sea, creo que hay que entender de que hay que avanzar dando paso para adelante y no, digamos, avanzar dando retrocesos para dejarlos atrás y luego avanzar, ¿no? Creo que es un error. Ahora, este, y en el caso del Frente Amplio y la posibilidad de que tenga una inscripción, digo, Terri Libertad tiene su inscripción, o Nuevo Perú, que está buscando firmas en este momento, esto que puede terminar siendo, aprobándose en el Congreso, que la nueva ley de partidos políticos, o la ley que, digamos, a la cual se sujetan los partidos políticos por el tema de la inscripción, por ejemplo, se le suba la valla, ¿está pensada para evitar, digamos, que entre otros Verónica Mendoza participe? ¿La tienen clara ustedes ahí o no? Bueno, sí, pero, digamos, hasta la fecha, digamos, cuando uno hace una alianza, ya se está planteando que se le aumente 1% o 2.5%, que se va a aumentar, se va a aumentar. Pero eso, digamos, no sería obstáculo, más bien sería el incentivo para que se afiate mejor la alianza. Y creo que sí es justo que se incremente para pasar la valla, para mantener la inscripción, que es 5%, cuando hay aliados, aumenta un porcentaje. No, no, ya, pero ¿cuánto es la valla ahorita para inscribirse? Para inscribirse es 4%. Ya, hay una discrepancia entre el grupo de trabajo del Congreso que ve el tema de la reforma, que plantea 4, y el Ejecutivo en su propuesta dice 1. El razonamiento es que hay que privilegiar la participación de la gente en partidos. Y ayer yo escuchaba a Gerardo Tabara de Transparencia decir, y uno tenía ese dato, que, por ejemplo, Fuerza Popular se inscribió con el 1%. No, todos los partidos... Todos los partidos con 1%, salvo PPK con 3. Ya, pero ninguno se inscribió con 4. Ya, por eso digo, mi pregunta es, ¿eso usted dice que es positivo, a pesar de que puede dejarlos ustedes fuera de carrera? No, no, eso es negativo. Yo creo que la valla, o sea... La valla para mantenerse, dice usted. Para mantenerse es otra cosa. Ya, ya, pero la valla para ingresar debería bajarse. Y ponerse, digamos, en promedio de Latinoamérica o del mundo, que es menos de 1% de esto aparte. ¿Usted cree que está pensado en que quieren fuera, pues, Mendoza, Guzmán y algunos otros que en el proceso electoral anterior dieron la sorpresa y hicieron temblar un poco la vitrina política? Yo creo que está pensado en eso, pero yo creo que se van a llevar un gran fiasco. Uno, yo creo, digamos, que Julio Guzmán, con el partido Moradito y Verónica Mendoza, con Nuevo Perú, pueden inscribirse, haciendo un mal esfuerzo. Y en el caso... ¿Incluso con 4%? Con 4%. Y en el caso... Pero esos son 736 mil firmas válidas. Fernando, tú estás escuchando decir que para que tengas eso tienes que multiplicarlo por 3 o por 4. Por 3 o póngale 2 millones. 2 millones de firmas. Es bastante difícil, pero tampoco van a quedar afuera. Yo creo que las agrupaciones actualmente inscritas, varias de ellas, van a buscar establecer alianzas con Julio Guzmán o con Verónica Mendoza en ese supuesto que por ahora yo niego de que no se inscriban. Entonces van a entrar. Ahí, digamos, los partidos que tienen inscripción. Los partidos que tienen inscripción, ¿no es cierto? Tú has escuchado, digamos, las conversaciones del Partido Humanista, Vladimir Serrón, Alcántara, en el bloque, digamos, del Estado de Izquierda, en el bloque de Centro... Ya, por favor, esa Quintanilla otra vez regresamos a la crítica que siempre ustedes han hecho a la práctica tradicional de otros partidos. Es decir, yo no puedo inscribirme y busco un vientre de alquiler para poder postular. O sea, yo creo que lo que hay que resolver es el problema en serio. Yo creo que hay que bajar a 1% que se inscriban y para mantenerse, ya pues 5%. Claro. Ya está. La primera batalla es esa. Y es una batalla democrática. Pero y si no. Pero los que no quieren o están calculando, se van a llevar sorpresas. O sea, igual van a obligar a los otros a buscar alianzas. Van a buscar obligar a las alianzas o en el otro caso, digamos, van a lograr inscribirse. Yo creo, digamos, que en la medida que se vaya acercando la coyuntura electoral, la población muestra mayor disposición a hacer ejercicio de participación. Y una forma de hacer ejercicio es firmar. Sí. O sea, todavía estaba calentándose la cosa, pero en la medida que se aproximen, va a haber más capacidad. La última pregunta. ¿Van a estar o están de acuerdo ustedes en el Frente Amplio con la creación de una comisión que investiga el caso Madre Mía? No, sí estamos totalmente de acuerdo. O sea, creo que las comisiones, como las cuestiones de las interpelaciones, todo lo que signifique transparencia, todo ese mecanismo de control constitucional de que yo veo poderes, son buenos. Ahora, pero esa comisión, desde su punto de vista, debería, aparte de ver el caso específico de Madre Mía y de Ollantumala, que yo creo que tiene responsabilidad por todas las cosas que estamos viendo, que se vea un poco el contexto también. O sea, digamos, porque no es que Ollantumala desapareció y mató porque se le ocurrió a él un día hacerlo. Estamos en el año 92. Había pasado el caso Cantuta y había pasado Barriosal. O sea, digamos, lo que quiero decir es el contexto. La comisión, la verdad, dice que 3.750 personas fueron muertas y desaparecidas en Guayaga. ¿Ya? Y el año 90, del 90 al 93, fue el pico de esa muerte y desaparición. Yo creo que sí debe investigarse. Pero hay una cuestión que quiero yo puntualizar. Hay una diferencia en las investigaciones de naturaleza política y las investigaciones que van a tener resultado penal, o sea, judicial. O sea, digamos, yo creo que no hay prescripción en política. Por ejemplo, si nosotros necesitamos saber las razones por cuales Simón Bolívar y San Martín finalmente no logran consolidar una alianza para que haya un gobierno más sólido en el Perú, es necesario hacerlo. Pero no va a tener ninguna consecuencia de tipo penal. Pero es un hecho político histórico. Y en este caso, sí necesitamos saber en el plano político la verdad. Y si además hay consecuencias de tipo penal y sanciones porque su delito no han prescrito, tendrán que aplicarse y eso será materia de Poder Judicial. Ya, pero eso lo define el fujimorismo, pues. Que no lo definió, por ejemplo, en el caso de la Bayato, que investiga el gobierno de Fujimori. Pero eso lo define la Comisión de Investigación. Pero el Poder Judicial y el Ministerio Público están reabriendo. O sea, digamos, va a haber de todas maneras que tomar posición sobre eso en el Poder Judicial y el Ministerio Público. No necesita que tenga ya. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Una pausa y rezo.